Mi nombre es Melisa, soy parte de La Peruta. La Peruta es un espacio cultural que ya hace 8 años que está funcionando acá en la ciudad de Rosario. Durante la semana hay diferentes actividades, talleres de todo tipo. De los fines de semana, de manera aleatoria, hay obras de teatro, recitales, muestras de fotos, presentaciones de libros. La Peruta forma parte de los espacios adheridos a la comunidad de la Facultad Libre. Pueden tener descuentos en nuestras actividades, en los talleres y también hay dos por unos para los espectáculos de fines de semana. Así que también eso lo pueden chequear como para ir estando al tanto de las novedades.